Hola a todos, soy Loiro y bien, bueno, en este vídeo quiero que me expliquéis un poco si estáis contentos con lo que he subido últimamente, bueno, dos últimos vídeos, los tenéis aquí, ¿vale? A ver, me hago análisis de la PS Vita y los mejores precios y ofertas y promociones y demás de esta consola. Y bueno, yo creo que, no sé, por este camino parece que os gusta a vosotros bastante lo que hago, ¿de acuerdo? Es decir, informaros sobre noticias, cosas que encuentre, análisis y demás. Deciros que, claro, yo no puedo hacer todas las noticias que sale, por ejemplo, como hace Ángel y Saras, porque yo no estoy todo el día en casa, vale, tengo que estudiar, o sea, estoy estudiando y además cuando llego a casa tengo que estudiar y demás, no puedo estar todo el día en el ordenador buscando noticias y demás. Pero bueno, por ejemplo, como el análisis de PS Vita, pues me lo he ido preparando y demás y puedo haceroslo, lo de las ofertas es algo que he encontrado bastante interesante y también traeroslo. Pues bueno, así, noticias bastante destacadas o importantes, quizá no cada día, sino cada unos cuantos días traeros alguna noticia, un análisis y demás. No sé, creo que os ha gustado bastante la recepción que ha tenido, no sé, me ha dado esa impresión, que os ha gustado bastante, por los likes y todo eso, así que bueno, me gustaría que en este vídeo, pues con los likes demostraseis que si queréis este tipo de canal, digamos. Esto no quitará que yo suba los gameplays, los gameplays los seguiré subiendo, de todos los juegos que subo y de muchísimos más, de hecho tengo una buena columna de juegos que tengo que subir vídeos aún, aún, bueno, no he tenido el tiempo para hacerlo, ahora de hecho estoy en semana de examen, bueno, la semana siguiente, así que bueno, no puedo jugar, pero bueno, tengo gameplays grabados y demás, por suerte soy precavido, más vale prevenir que curar, así que bueno, deciros que gameplays tendréis y vídeos, pero eso, lo que me interesa saber en este vídeo es si queréis que vaya también por ese camino, por el de las noticias y demás, si es algo que os interesa y bueno, si nos gusta, si quizás nos interesa cierta noticia, pues bueno, yo en el título dejaré muy claro de qué va la noticia, ¿vale? Si por ejemplo, yo que sé, lo invento, hablo de que Call of Duty va a sacar un nuevo pack de mapas, me lo invento, ¿vale? Pues si a vosotros no os gusta Call of Duty, pues no hace falta que veáis el vídeo, simplemente a la gente que le interesa que vea el vídeo y lo puntúe si quiere. Así que bueno, como os digo, en este vídeo comentar y con los likes, pues bueno, decidme si realmente queréis hacer que os traiga estos vídeos de noticias, además de los gameplays de todos los juegos que os traigo, muchísimos más, así que bueno, eso, deciros eso y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. Adiós.